Ya pasaron muchos años desde que fuiste mi amor Pero hoy te he vuelto a ver y yo no puedo creer Quédate, ya no me dejes, quédate y no cuido mi amor Y aunque sigan pasando los años, nunca te dejaré de amar Porque mi amor por ti, cada día crece nada Tanto tiempo llevo buscando y pregunto yo a la gente Pero nadie sabe de ti y regreso a casa llorando Quédate, ya no me dejes, quédate y no cuido mi amor Quédate, ya no me dejes, quédate y no cuido mi amor Gózalo, Jimmy Music, Jimmy Bartoyerí, produciendo en Ecuador Desde el Cauca para el mundo Aún recuerdo las promesas que de niño nos hicimos De amarnos toda la vida y eso nunca lo olvidé Quédate, ya no me dejes, quédate y no cuido mi amor Quédate, ya no me dejes, quédate y no cuido mi amor Ya pasaron muchos años desde que fuiste mi amor Pero hoy te he vuelto a ver y yo no puedo creer Quédate, ya no me dejes, quédate y no cuido mi amor Quédate, ya no me dejes, quédate y no cuido mi amor Y grabando con C.B. Ches Studio Porque la calidad no se improvisa Es divertida Quédate, ya no me dejes, quédate y no cuido mi amor